Hasta que lo quiera Dios, hoy sabrán cuánto te amo, cuánto por fin seamos dos. Nunca estuve tan seguro de amar así sin condición, mirándote mi amor te juro, y damos por siempre nuestra unión. Hoy te protejo, amor eterno, siempre para siempre, tuyo en el bien y en el mal. Hoy te muestro, cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Lo mejor que me ha pasado fue verte por primera vez. Y estar tomados de la mano, es lo que amor siempre soñé. Hoy te prometo, amor eterno, siempre para siempre, tuyo en el bien y en el mal. Hoy te muestro, cuánto te quiero, amándote hasta mi final. ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! Hoy te muestro, cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Hoy te prometo, amor eterno, amándote hasta mi final. ¡Viva los novios!